Ay, cuando yo tenga mi hija, mi hija, yo voy a, ay, yo voy, ah, ven, deja de hacer tu pelo. No me enseñaste como te quiero ser. Ya. En el modo. De nuevo, ¿eh? De nuevo, ¿eh? De nuevo, ¿eh? No. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué crees que más? De nuevo, ¿eh? Te espero. De nuevo, ¿eh? ... Gracias por ver el video.